Y este es de los grandes éxitos Tú me tienes embrujado, con tus encantos me tienes embrujado Tú me tienes embrujado, con tus encantos me tienes embrujado El corazón se me acelera, cuando te miro me hace enloquecer Ni de chiquilla que cosas tienes, que no te puedo dejar de querer Cuando te miro a los ojos, siento mi cuerpo temblar de emoción Cuando te miro a los ojos, siento mi cuerpo temblar de emoción Y ya no puede pasar el día, si no te miro me siento morir Ni de chiquilla que cosas tienes, que yo sin ti no puedo vivir Y del baúl de los recuerdos Cuando te miro a los ojos, siento mi cuerpo temblar de emoción Cuando te miro a los ojos, siento mi cuerpo temblar de emoción Y ya no puede pasar el día, si no te miro me siento morir Ni de chiquilla que cosas tienes, que yo sin ti no puedo vivir Y este es el rey de la música tropical Me tienes embrujado en el corazón Me tienes embrujado y es por tu amor Me tienes embrujado en el corazón Me tienes embrujado y es por tu amor Solo te voy a llevar Un disclaimer Y la nueva imagen Gózalo Solo no advances Y todo el mundo con la mano para arriba Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta No hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta No hay sabor, hay fiesta Suéltalo a correr por tu cuerpo, Raúl Ahí va los amigos de Tabasco, sí señor Chicas en sol Catarino, Catarino Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar El bala, bala, bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala El bala, bala, bala Vuelve tu cinturita Dale la vuelta al salón Con tu sabor Vuelve tu cinturita Dale la vuelta al salón Deja que tus pies se muevan a compás Te tolere corazón Deja que tus pies se muevan a compás Te tolere corazón Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar Vengan a bailar El bala, bala, bala El bala, bala, bala Para todas las florecitas Con mucho amor y mucho cariño para ti Eso canto la margarita Ando por esa mujer Eso canto la margarita Ando por esa mujer Por esa mujer bonita Que algún día me ha de querer La paña no se me quita Soy así, ¿qué voy a hacer? Eso canto la margarita Ando por esa mujer Eso canto la margarita Ando por esa mujer Y aquí mi poco se pija Sé que la conquistaré Y mientras no me responda Yo la flor deshojaré Me quiere mucho Poquito nada 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 Y me quiere No me quiere Si me quiere No Si Te la dejo Ya me sale Veníamos acá Gabriel Te la dejamos a nuestro amigo Lupillo Salud No Ya Cumbia Cumbia Sabe, sabe, sabe Súcelo correr por su cuerpo Cumbia Cumbia Eres bandolera negra Me robas de corazón Te metiste despacito Como notas de canción Eres como la macumba Eres chincera y mala negra Eres chincera y mala negra Eres como tu cera Pero así que eres mi negra Eres como tu cera Pero así que eres mi negra Macumba, macumbita Macumba, macumba Te quiero por bonita Macumba, cumbala Macumba, macumbita Macumba, cumbala Te quiero por bonita Macumba, cumbala Sabe, sabe, sabe Macumba, macumba Sabe rojo Sabe rojo, mela ¿Mela qué? Que la saluda que está casada ¡Eh! ¡Soy! Una vueltecita Una vueltecita Suave, suave, suave Y su trono Para que baile suave ¡Uselo! ¡Utilízalo esa noche! ¡Eh! Macumba, macumbita Macumba, cumbala Te quiero por bonita Macumba, cumbala Macumba, macumbita Macumba, cumbala Te quiero por bonita Macumba, cumbala ¡China, suave! Háganle una rueda buena También a la mexicana También a la mexicana También a la mexicana Las cubanas lo que bailan La rumba En la mexicana cumbia Las cubanas lo que bailan La rumba En la mexicana cumbia Entonces vamos a hacer una rueda afuera Esa es pieza, esa es pieza En el piano, el señor Kleiber, Kleiber López Oye pieza, ahora si ya se cansaron Ya se cansaron Que todo el mundo con la mano para arriba Que todo el mundo con la mano para arriba Que bueno, miente Dío, uno, químico, uno, químico, uno, químico Se acabó El aplauso bonito